Nos vamos a alistar para ir a recoger el premio de mis niñas, así que me quiero ir guapa, pero aquí tengo a alguien en brazos. ¡Ay, que no sabe qué! ¡No me suelta! Tuvo que venir mi mamá al rescate porque nada más quiere estar pegada conmigo. ¡Ya, mi amor! No, con ella no se puede. No sé por qué. Este, estos días se ha puesto así. Yo le dije a mi mamá, no es chillona, debe estar tranquilita y todo, pero últimamente nada más quiere estar conmigo, conmigo, conmigo. Hay veces que de verdad que me dan ganas de llorar y ella no tiene la culpa, yo sé que no. Pero es que ninguna de mis niñas me había salido como ella, así de que quiere estar nada más conmigo. Abierta porque mi esposo no está, pero con el que se está un ratito, pues con mi esposo. Pero no está y así se pone. ¡Ven, mi amor, ya! Y luego prendí el calentón. Ya hace calor, pero le tengo que poner el suéter. ¡Ven, ven! ¡Ven, entonces te voy a dar de comer! ¡Ya, no llores! ¡Mira, mira, mira, mira! Me paré temprano, arreglé a mis niñas, las peiné, mi mamá me ayudó a hacerles desayunar anoche, ya dejé preparado para hacerle las crepas, dejé adelantado para la comida de Ali, me paré, le hice su comidita. Este, desayunamos y le digo, ya me tengo que arreglar porque tengo que ir a la presentación de mis niñas porque les van a dar su premio y tengo que estar a tiempo. Y les digo, por más que me apuro, dice mi mamá, hija, ¿cómo le haces para hacer tanto? Y luego graba los videos y que edita, así que eso que el otro. Digo, siempre necesito ayuda porque yo sola no puedo. Este, y ella es la primer bebé que me sale así de demandante, que quiere estar pegada conmigo todo el tiempo. Y este, y ahorita, por ejemplo, yo tengo que manejar. Ella tiene que ir en su car seat, sentadita, este, amarradita y todo. Y luego no, no se quiere quedar porque quiere estar nada más conmigo. ¿Verdad? Y está acostumbrada, sí. Pero cuando yo la dejaba, sí se quedaba quietecita, se quedaba quietecita y todo. Pero estos días, de verdad, ahorita de que vino mi mamá, yo le digo, me está haciendo quedar mal. Le digo, porque está, yo la podía tener sentadita y estaba bien, pero no, le ponía música y se quedaba quieta. Pero ahorita no. No quería ir bien arregladita y todo, maquillada y así, para tomarme fotos con mis niñas. Y no, pues así me voy a tener que, no voy a alcanzar. Nada más le estoy dejando que coma poquito porque de todas maneras va a ir llorando, va a ir llorando. Tengo una amiga que dice que su bebé era así, dice yo, pero allá en México, dice yo, este, hasta manejando, la tenía sentada así en mis piernas en el volante, este, que ella fuera comiendo. Y yo decía, ay, tanto. O sea, mis hijas tomaron pecho, pero no, no tanto así como para ir manejando. Y aquí, ¿no? Aquí me ve un policía, me mete a la cárcel porque eso no lo puedes hacer. Pero dice mi amiga, dice, sí, yo allá en México, así me llevaba a mi niña. Dice, yo por eso ya no quise tener más niños porque me salió bien demandante. Y así es ella. Quiere estar puro conmigo en la noche. Yo no me puedo voltear a dormir del otro lado porque si, este, se despega de mí, empieza a buscarme. Como desesperada y si no me encuentra, empieza a chillar. Entonces, como yo nunca la acostumbré a la cuna, en el día sí la dejo en la cuna y vive la cuna y ya se queda. Pero en las noches, puro estar conmigo. Este, entonces no sé cómo despegármela. Este, yo digo, ya pasaron nueve meses de estar así conmigo y no, o sea, no estaba tan chillona. Ahorita, estos días ha estado así y no sé por qué. ¿Por qué, mi amor? Me estoy quejando. Se vale quejarse, ¿no? Pero este, este tiempo yo así lo quería. Yo decía, no, yo te voy a cargar las 24, 7, los 7, o sea, todos los días a la hora que sea porque solo son 12 meses. Y de verdad los estoy disfrutando. Pero a veces, a veces como ahorita que quiero salir así corriendo y todo eso, pues sí me da la, me da la, pues ya saben cómo soy de chillona. Pero yo creo que esto va a pasar nada más. No sé cómo hacer el despegue de mí, pues sé que quiero estar así todo el tiempo conmigo. No puedo hacer todo, pero ni modo, quería bebé, quería bebé.